Bienvenidas a un nuevo vídeo, vídeo ágata con sorteo, comenzamos. Chicas, el resumen del vídeo ágata, 5 looks, en el que podéis encontrar un vestido corto, un vestido largo, un mono y pantalón vaquero con brusitas que le van genial. Y otro resumen importante, sorteito. El vídeo ágata tiene un sorteo, ¿qué estamos sorteando? Pues esta fecha. Importante y os recuerdo las condiciones para que podáis participar correctamente en el sorteo de esta fecha. Primero, ser seguidora de la página, darle a me gusta a este vídeo y compartirlo, además de nombrar a una amiga. Insistimos que cuando nombréis a una amiga o un amigo o cuantas queráis, debe de salir en azul. Y esto nos indica de que la compartición le está llegando, ¿vale? Bueno, muy mona para este veranito, para combinar con tu vaquero, con tus vestidos largos, con lo que queráis. Así que, ¡sortero! Comenzamos. El vestidazo que llevo. Aparece como vestido ágata 19,95 y tenemos tres tallas. La S, la M y la L. Yo llevo la más pequeñita y es un vestido súper elegante. No tiene absolutamente nada, pero con el tejido y la estructura no requiere ni de más estampación ni de nada. Me voy a acercar un poquito para explicaros el tejido. El tejido es como de punto, tiene un canalé muy finito, pero es un canalé muy de vestido, porque yo me atrevería que incluso tiene como un sutil brillito, ¿vale? Es, como digo, es de canalé, pero es muy arregladito y además no es un canalé estrecho. La estructura, cuellecito redondo, la manguita como estáis viendo. Aquí en el hombro tiene como un rizadito, lo cual hace que incluso parece que llevemos hombrero, hombrera, perdón. Yo ahora mismo no la llevo, pero fijaros lo bonito que hace el hombro. Es un vestido totalmente recto y trae el cinturón a juego. La verdad que el cinturón le da una distinción, pero también queda perfecto sin cinturón. Ahora yo me giro y me quitaré lo que es el cinturón. Por detrás queda muy mono y de verdad, chicas, es un vestido súper elegante. Tiene muchísimas clases. Esta parece como celeste y lo tenemos en otro color, que yo ahora me lo voy a poner, ¿vale? Me voy a quitar lo que es el cinturón para que veáis cómo queda también de esta manera flojito. Es chulísima. Me atrevería a decir que no es completamente recto, ¿vale? Que por la parte de abajo se estrecha un poquito, se intuba un pelín y hace esta forma tan bonita. Como complemento, pues que llevo la pulsera vértice a 8,95. Genial para este vestido tan sencillo que requiere de un complemento potente como es esta pulsera. Bueno, como os he dicho que el vestido de Agatha lo tenemos en otro color, me lo pongo. El vestido de Agatha, el otro color, es en beige. Recuerda, 19,95 y 3 tallas. Yo llevo la más pequeñita. Chicas, este color es súper fino y súper elegante. No sabría cuál escoger. Y ustedes. Me cambio y me pongo el segundo. Bueno, nos vamos ahora a un mono que por color y por forma es espectacular. Como complemento, el bolso que lo acompaña divinamente. Aparece como bolso Julieta, 19,95. Como estáis viendo, tiene un color de rafia clarito que combina con polipiel un poquito más oscura. Combina el color natural con el color cuero. La estructura, pues tiene forma de cubito, como estáis viendo. Una capacidad media que viene genial, lo que es el tamañito. Cierra con cremallera. El tipo de rafia que tiene es una rafia semi rígida. Y estos boloncitos que veis aquí, pues son de polipiel. Al igual que el asa, que es regulable. Como veis, es un bolsito para tu día a día, para tu verano, que si quieres es un poquito más arreglada. Como en este caso, con tu cinturón, con tu collar, con toda tu historia. Pues también va perfecto porque tiene lo que es el boloncito que lo arregla un poquito más. Julieta, 19,95. Como complemento, ¿qué más llevo? El cinturón que llevo, que es opcional para este mono, es el cinturón carré. Me acerco un poquito a 7,95. Es rafia elástica, es un básico que no debe faltar por color y por forma. La hebilla es cuadradita, combinando dorado con rafia. Con respecto al collar, novedad. Aparece como collar Neox. Su precio era, ¿cuánto Irene? 12,95. Vamos a explicar la estructura de este collar. Tiene un color oro, no es un oro muy brillante. Es acero y es de esta forma que es como muy flexible, ¿vale? Es como la serpiente esta cuando tienen los niños chicos. Es apoder este tipo. Se llevan muchísimo y queda genial. Te permite ponértelo más ajustadito o menos. ¿Que queréis alguna foto un poquito más de detalle? En la web la tenéis. Y bueno, vámonos al grosor, ¿no? El mono. Aparece como mono, no me acuerdo. Anexo. Anexo. Su precio es 19,95 y hay tres tallas SML. Yo llevo la más pequeña y ahora me voy a quitar el cinturón para que veáis la anchura que da. Siempre con respecto a la elección de la talla recomendamos la guía de talla que aparece en la página www.modicatienda.com Y bueno, me voy a detener un poco en el tejido. El tejido que tiene es un tejido fresco con muchísima caída. Como intento que apreciéis. Fijaros, plancha genial. Y con respecto al colorido y la champación es divina. A Irene y a mí nos encanta el colorido y la champación. Me acerco para que lo veáis bien. Combina principalmente tonos verdes con algún que otro truqueza, amarillo. Es divino para este tiempo. Cuellecito un pico. Muy mono. La tirantita ancha te permite llevar tu subestador normal. Y el escote de atrás también es bajito. Me voy a girar para que veáis. Tú me hicieras ya. Ya. Que queda monísimo. Y este mono pues te permite darle el enfoque que tú quieras. Tal cual yo lo llevo. Que es decir, complementado al máximo. Con colar, con cinturón, con bolsito. Con unas cuñitas altas. Que no. Pues nos quitamos el cinturón. Te pone tu chanclita. Y va más a gusto que a gusto. Porque es un mono. Así que es muy versátil. Que te vale para lo que quieras. Fijaros. Así en ganchito también está mono. Mira. Fijaros en la pierna. Tiene al cuando acaba como una cenefa. Y se diferencia el estampado del resto del mono con la parte de abajo. Así que nada. Seguimos sacando monería. Me cambio. Y como os dije. Pasamos ahora a un vestido largo. Con el que vais a estar muy cómoda. Pero que también os vale para lo que queráis. Lo que llevo sobrepuesto. Pues aparece como kimono red. En Mugambilla. Su precio es 14,95. Y nos daría un contorno máximo de hasta 110. Si lo queréis llevar cerradito. Como estáis viendo. Esto tiene estructuras de kimono. Y nos daría más talla. Porque lo podéis llevar como más caídito. Bueno, este tipo de prenda lo vendemos siempre. Porque es una prenda como muy socorrida. Para taparte un poco los hombros. O si tienes un poquito de fresquito. O incluso para decorarte. Me acerco un poquito. Cuando le decimos kimono red. Porque no es más que una red de hilo. Y es una prenda que se adapta a muchos estilos. Y a cualquier tallaje. La manguita es manga larga. Y bueno. Como está tan de moda el color Mugambilla. Pues no nos podía faltar una red en Mugambilla. Me giro un poquito por detrás. Para que veáis la largura y cómo queda por detrás. Y bueno. Esto sería una opción. Combinarla con este vestido. Con cualquier pantalón vaquero. Y una camiseta. Estaría estupenda. El kimono red. El vestido que llevo abajo. Aparece como vestido Laura. Su precio es 22,95. Desde la S hasta la XL. Llevando yo la S. Esto es un vestido que nos da tallite. Con el que vais a estar súper cómoda. Y con un rollito muy guay. Con respecto al tejido. El tejido que tiene. Es como un cref finito. Con muchísima caída. Tiene mucha caída. Es muy fresco. Y la estructura. Cuellecito un pico. La tirantita anudada aquí. A lo que es el hombro. Por lo tanto. Esto te permite regular a la altura que tú necesites. ¿Vale? Porque se regula simplemente con el nudo. Los cortes que tiene. Aquí debajo del pecho. Y tres más en lo que es la falda. De verdad. Es un vestido con el que vais a estar muy cómoda de cadera. Creo que no vais a tener problemas. Y la estampación es el cuadrito bichí. Que combina blanco con un rosita tomadito. Tirando como para guandillas. Importante que sepáis que este vestido. Además tiene sus forritos. ¿Vale? Con el que vais a estar como más protegidas. Chicas. Este vestido. Es así como muy bohemio. Me cambio. Y me pongo otro. A ver que tal. Dejamos el vestido largo. Y recurrimos a nuestro pantalón vitillo en blanco. 19,95. Desde la XS hasta la 4XL. Ya sabéis que es un básico que os va a dar muchísimo juego. Como complemento. Pues nada. Recurrimos al versátil bolso Julieta. 19,95. Como veis va genial. También con este computazo. Bueno. La blusa que llevo es encantadora. Aparece como blusa Neox azul. 15,95. Desde la XS hasta la XL. Yo llevo la más pequeñita. Y la estructura es muy cuqui. Cuellecito. Camisero. Pero es un cuello camisero pequeñito. Abotonado desde arriba hasta abajo. Y tiene la gracia que te la puedes anudar aquí de esta manera. Que además tiene un largo perfecto. Para que te hagas el nudito. Y no te quede ni muy larga ni muy corta. Porque por la parte de atrás. Tiene lo que es el elástico. Y se queda como bufaita. ¿Vale? Como veis. Fijaros lo monísima que queda. La trampación. A mí me parece súper original. Es como un poco tipo Van Gogh. Más o menos. Por ahí andamos. Y la manguita corta. Que tanto os gusta. Y además la manguita tiene aquí un detallito. Que es un botoncito. Que hace que por la parte de aquí. Se estreche un pelín. Así que nada chicas. Esta blusita. Fijaros. El estilazo que tiene. Con un pantalón en blanco. La tenemos en otro color. Que la queréis ver. ¿Verdad? Bueno. Me la cambio. Y aquí estoy con la camisa Onis en rosa. 15,95. Es un súper precio. Para el estilazo que tiene chicas. Tiene un estampazo. Un colorido. Y un diseño fantástico. Y por detrás. De verdad. Es que me encanta como queda. Porque es como si la llevara por dentro. Pero. No la lleva por dentro. La comodidad de que está por fuera. Chicas. Pasamos ahora a un vestidazo. Me cambio. Y dejamos el básico pantalón pitillo en blanco. Y nos ponemos un vestido largo. Que se convierte también en básico. Este concretamente aparece como vestido Victoria Azul. Ven. 19,95. Desde la S hasta la XL. Este vestido. Sí que sí. Os sirve para lo que queráis. Más arregladito. O más informal. ¿Por qué? Por el tejido que tiene. Es un tejido como un poquito. Con muchísima caída. Con un poquito de brillito. Un poquito. Y la verdad. Es muy agradable. Con respecto a la estructura. Cuellecito en pico. Las manguitas como estáis viendo. Y el pico es espectacular. Porque tiene bordeando un volante en todo el escote. Formando en uve. Y además. Es el vestido típico que te lo encaja. Y te queda perfecto de lo que es el escote. No tienes que agujarte ni nada. Te encaja tal cual. En la cintura. Pues tiene un rizadito. Con un cintillo. Que esto te va a permitir. Ajustar o aflojar cuanto quiera. ¿Vale? Como os digo. Esta es la más pequeñita. Y fijaros que nos daría talla. La falda es completamente recta. Quitando que en la parte inferior. En la parte de abajo. Tiene un volante. Que yo creo que se ve. ¿No Irene? Es un volante aproximadamente de unos 10 centímetros. Y bueno. El estampado. Me acerco para que veáis. Son como unas florecillas difuminadas. Que es un estampado que se lleva mucho. Y los colores yo creo que son divinos. Me voy a girar un poco. Porque el escote por detrás. También tiene el escote en pico y bajito. Pero tiene un cintillo. Que une las dos partes traseras. Para que esto no se te mueva. ¿Vale? Me giro. Y de esta manera lo veis. Que queda perfecto. También tiene aquí un volante. Y de aquí de la cintura. Queda buenísimo. Y bueno. Este vestido. Lo tenemos en otro color. Que me lo cambio. Vestido Victoria. Y este concretamente en rosa. Recuerdo. 19,95 de la S hasta la XL. Un vestido para todo. Esto sí que es un paratorro. Y bueno chicas. Con esto terminamos el vídeo. Que es un vídeo especial. Porque es 4, 5 modelitos. Muy variado. Pero también es especial. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un sorteito. Sorteamos esta cesta tan mona que estáis viendo. Y os voy a recordar las condiciones. Importante. ¿Vale? Tenéis que ser seguidora de la página. Para que merezcáis el premio. Darle a me gusta a la publicación. Compartir el vídeo. Y muy importante. Nombrar a cuantas amigas o amigos queráis. Pero de forma correcta. Tiene que salir el nombre azul. Si no sale azul. Es que no le llega. Por lo tanto. Nos dice Facebook. Que el sorteo no es válido. Así que nada. Intentadlo. Que seguramente lo conseguís. Y os podéis llevar esta chulísima cesta. Y nada chicas. Pues con esto. Muchísimas gracias. Por estar siempre ahí. Y para todos los rocieros. Que tengan un feliz rocío. Y que la Virgen nos proteja a todos. Chao.